Ya llega febrero, todo el mundo con disfraces, los coloretes se mezclan con papelillos, los pitos suenan al son de un pasacalle, vente y vive conmigo los carnavales, un tipo, tipo. La otra es la arboleta y dice que es un perro flauta. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué queda? ¿Te parece bien? Si Antani, si Antani, si Antani está liado por la querida y lo sorprende una de sus suegras, seguro que tú también le gritarías. ¡Gente, vete ya! ¡Gente, vete ya! ¡Gente, vete ya! ¡Me siento Dios! ¡Me siento Dios! ¡Me siento Dios! Yo vengo de Xungaritán, impuesto a ganar. Yo soy el mejor que no lo crea. Te odia, te mostra pa' que lo vea. Mira, mira, dilo que te hagas. ¡Ay! Pero hoy tengo un tirón que no me vea. ¡Gente, vete ya! En la década de tres me entregarás, niña, tu corazón. Y quise embaucar con truco la razón de tu sonrisa. Te bastó solo una coca y una mirada escondida. ¡Ay, mira tú, qué ironía! Yo me creía en tu dueño y era tú quien me venía. En el futuro se llevan los estribillos. ¡Que no digan nada, pero digan todo! ¡Que no digan nada, pero digan todo! ¡Gente, vete ya!